Bueno, mientras subo una montaña, voy a contar una cosita. Estoy con mi juego a tope, desarrollando cositas y estoy delegando cosas en otras personas que son más aptas que yo. Por ejemplo, es un juego en 3D, yo el modelaje. Si bien tengo nociones, no me podría considerar un profesional. Entonces, yo contraté a un... bueno, contraté. Pille contratos de comisión, o sea, pedía a gente que me hiciese pedidos en la plataforma Fiverr para que me hiciesen modelos. Yo tenía un modelador que era de confianza y sigue siéndolo. Lleva una época en la que no puede seguir haciendo modelos durante un tiempo. Entonces, me tuve que buscar una alternativa. Y entre la alternativa, encontré un señor o señora, no sé muy bien definir. O sea, yo el que tenía ya de... previamente, un tío, un crack, de verdad, ¿eh? Un tío muy bueno en su trabajo. La alternativa fue una persona que le pedí de primeras un modelo simple. Que no fuese algo muy principal. Porque, digo, vamos a poner la prueba a ver si es bueno o es malo. Y, joder, pues daba su pego. Le daba... hostia, ¿qué es esta mierda? Está bugueado. Daba el pego. Yo lo aprobaba, sinceramente. Pero, ¿qué pasó? Era un bicho muy simple. Era un pez. Digo, un pez, un modelo de un pez, es bastante difícil que la cagues. A poco que sepas. Porque requiere muy poquito y es fácil de hacer. Después de eso, le pedí un... Bueno, humanoide, podemos decir. No quiero entrar en detalles. Y... El pedido se lo hice como el 10 de febrero. Y estamos a 27 de febrero. El pedido era de 5 días. No lo terminó en su tiempo. Y dije, bueno, da igual. Mientras que me lo hagas, tú ponme el plazo que quieras. Yo no le dije plazo. Él puso el plazo, dijo 5 días. Y me dijo que no tenía tiempo para hacerlo. Digo, pues haberme dado un plazo, yo qué sé, de 10 días. De lo que fuese necesario. Total. Me entregó una cosa que estaba mal hecha. El modelo era más o menos bonito. Más o menos estaba bien hecho. Pero el rig era una puta mierda. Y las texturas también. Bugged. Entonces le pedí. Oye, házmelo, recorréjeme esto. Que esto no está en los estándares de calidad de algo profesional. En teoría estoy contactando con un profesional. Le tomó otros 5 días hacer una mandanga de estas. Y yo dije, bueno, yo qué sé. Mientras me lo haga bien, me hizo una segunda entrega. Que corregía algunas cosas y otras las cagaba. Digo, no sé cómo eres capaz de hacer esto. Es lo que está bien. O sea, lo dejas bien. Lo que está mal, lo haces bien y punto. O sea, lo que está bien, ¿por qué haces que esté mal? Pues sí. Lo que solucionó por un lado, la jodí por otro lado. Y dije, no entiendo tu forma de proceder. Bueno, no se lo dije, ¿no? Pero lo pensé. Tu forma de proceder es que no la entiendo para nada. Que cuando me lo entregó, me lo entregó mal. Le pedí que me lo repitiese. Había cosas que seguía teniendo mal. Le pedí que me lo revisara otra vez. Las cosas que las tenía bien y de repente las tenía mal. Dije, por favor, revisa esto también. Y me hizo otra entrega. Al cabo de 5 días. ¿Y qué pasó? Que tenía más fallos. Eran algunas cosas que no se habían solucionado. Vale, por aquí creo que todavía no puedo subir. Tengo que buscar un camino alternativo. Que me dijo, claro, es que yo estoy... Me pediste que te lo hiciese en un formato con el editor de Blender, que es un editor para hacer modelos 3D, que no lo manejo mucho. Yo es que manejo mejor el Maya. Digo, adelante. O sea, mientras me saques el resultado. Me importa más que el modelo tenga un formato en concreto que con qué editor hagas el modelo. Y se puso a ello. Y hoy me ha entregado la entrega bastante mejor. He tenido que retocarle cosas a él, que era una de... Joder, estoy retocando cosas de un profesional. Porque no alcanza el nivel. Pero, yo qué sé. Al menos para el 5 estás. Y con eso me sobre y me basta. Pues eso. No me ha quedado otra que ponerle... No me gusta poner valoraciones negativas. Siempre pongo valoraciones. Y habitualmente estaba poniendo valoraciones de 5 o de 4 y pico. Y aquí ha sido más de 3 sobre 5. O sea, 3 estrellas. Porque si bien el tío hacía un modelo que estaba guapo, está bien hecho. Poca atención al detalle. Y demasiado prisas. Que entiendo... Claro, esto ocurre porque hay gente que... Tú cuando le... Hay gente que quiere tener las cosas ya y las quiere tener lista. Yo no soy ese tipo de personas. Pero entiendo que haya personas así. O me lo traes en 5 días. O me busco a otro que me lo haga en 4. Yo qué sé. Lo entendéis, ¿no? Y entonces van un poquito nerviosos. Porque encima se nota que muchos de ellos, de los modeladores, están como locos por pillar a alguien. Una comisión por alguien. Debe ser... Obviamente, pues la vida les va en ello y necesitan pillar a clientela como sea. Entonces, son capaces de tragar lo que sea. Aunque no tengan la capacidad para ello. Porque no tienen la... El tío este no tenía la capacidad. Y... Total, a ver. Yo no tengo nada en contra de esta persona. Me ha hecho lo que me tenía que hacer. Y ya está. Y ya está. Y punto. No creo que vuelva a contar con él. Porque... Prefiero gastar un poco más. Hostia, me estoy quemando mucho, ¿no? ¿Aquí hace un calor excesivo y no puedo estar o qué? Puede ser. Puede ser. Muere él. Vamos a morir aquí, ¿eh? Hemos muerto. Hostia, es el loot. Pues, lo que estaba contando que... Obviamente, ha habido un suceso que ha hecho que... Que no pueda... No pudiese continuar con mi discurso. El modelador era más barato que el que tengo así de confianza. Sin duda, me he dado cuenta que vale la pena gastar más. Porque a más gasto, más pulido. Obviamente, teniendo en cuenta que... Por no ser, no soy ni una empresa. Entonces, mi presupuesto va de... De mi sueldo como informático. O sea, ¿cuál? Entonces, es todo inversión. ¿Qué es esto? Peleas. No estoy para pelear. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son estos pavos? Creo que la mejor decisión que he podido tomar es... Delegar en los demás. Cuando la cosa no iba conmigo. Modelar. ¿No se me da bien? Delego. Bueno, no se me da bien. No soy experto en ello. No soy profesional. O que se ponga otro. Y sale. Y sale. Y sale mejor que si lo hicieses tú. Y contento de ello. Todavía no os puedo dar detalles del juego. ¿Vale? Pero, joder. Espero pronto traer un teaser o alguna mandanga. Ay, ay, ay. Que no tengo para verla. ¿El pájaro ese? Pues que no se cruce conmigo. No es una amenaza. Es una súplica. Lo reconozco. Lo reconozco. Evitamos asomarnos a la piscina de... Lo reconozco. Lo reconozco. Lo reconozco. Lo reconozco. Lo reconozco.